La Juve quiere llevarse dos cracks del Betis, los bianconeros tienen pensado rejuvencer la plantilla y se han fijado en dos futbolistas que están despuntando en el cuadro verdiblanco. La Juventus de Turín está decidida a fortalecer su plantilla de cara a un necesario nuevo proyecto y ahora ha puesto sus ojos en la Liga para buscar refuerzos. Según informa desde Italia, el equipo italiano tiene en su agenda a dos jugadores del Betis, Rodri y Luis Enrique. Gazzetta dello Sport apunta que estos jóvenes talentos del conjunto verdiblanco aparecen como alternativas para reforzar las bandas de la Juventus. El club italiano busca un extremo de calidad y Berardi, del Sassuolo, era el favorito del director deportivo juventino, Giuntoli. Sin embargo, la inclusión de Rodri y Luis Enrique en la lista de posibles fichajes demuestra el interés de la Juventus por jugadores talentosos y con proyección. Quieren rejuvenecer la plantilla y agregar calidad la posible llegada de Rodri y Luis Enrique a la Juventus representaría una oportunidad única para ambos jugadores de dar un salto en su carrera y competir en uno de los clubes más grandes de Europa. Además, su estilo de juego encajaría perfectamente en el esquema táctico del equipo italiano, que busca reforzar su presencia en las bandas. Sin embargo, el fichaje de estos talentosos jugadores no será fácil, ya que el Betis no estará dispuesto a dejar marchar a sus perlas sin una oferta atractiva. La Juventus deberá negociar con el club español para alcanzar un acuerdo que se beneficie a ambas partes.